Hola a todos, soy Charita Tornillo, bailadora gallegera en Seminari. Como había prometido, ese es el segundo video de la serie de coreografía que voy montando durante la cuarentena. Os presento una bulería postreán del Sampo, acompañado por un rayito. Y como la primera vez, he puesto el enlace para las donaciones en la descripción del video. Si no podéis donar, difundid lo máximo posible y seguidme en la red social con Charita Tornillo. Muchísimas gracias y que disfrutéis. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.